bastante. Y demosle sonido al asunto. Bueno, en primer lugar vamos a colocar la cosa por aquí, para que yo pueda leer el chat. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver. Justo salta el anuncio. No falla. Nunca falla. Nunca, 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 nunca falla. Nunca falla el anuncio. Vamos a ver. Aquí están. Así que anuncios. Arroba EveryJuan. Terraria Planismo. Vale. Y ya está. Perfecto, pues. Vale. Voy a enchufar los cascos, que algo tendría que haber hecho antes. Pero no lo he hecho antes, pues porque ya prácticamente voy con retraso. Ya, aparte de que ya porto yo por mí mismo, pues ya voy con retraso. Así que bueno, vamos a ver. A ver cómo está el volumen del juego. Me gustaría verlo, sin tener que... Bueno, en cuanto haya gente en el directo, me lo podrá decir. Gente tan amable que me podrá decir, ey, que está muy alto, ey, que está muy bajo. Y esa clase de cosas. Bueno, ahora mismo no escuchan nada porque estoy... Fíjate, eso no me... No me termina de gustar algo así. Mira tú por dónde. Un momento. Ah, no, vale. De acuerdo, entonces. Es como que acabo de ver... De acuerdo. Qué susto me acabo de llevar. Vale. Vale. Vale, la emisión está en directo, eso sí. ¡Holo! ¿Por qué no se publica mi comentario? Vale, sí que... Lo estoy viendo, de acuerdo. Lo estoy viendo. Vale, pues voy a cerrar esto ya. ¡Mola! Tengo 87 seguidores. Antes tenía 88. Vale, vale. Vale, vale. Se escucha... Más o menos alto. Voy a bajarlo un pelín más. No sé cómo lo he hecho, pero lo he mantenido ahí en sonido. Es que estoy hasta por bajármelo yo más, incluso. Iluminación, luces, calidad, con fondo, efectos... Lo que me gustaría es... Volumen. Esto es. Ahí, al 50. Y esto al... ¡Ay! 75. Vale, pues voy a ir al este y voy a subirlo un poquitín más. Pues vale. Vale. De acuerdo, pues. Yo en cuanto aparezca alguien empiezo a jugar, porque necesito a alguien que me guíe, por así decirlo. Pero como bien sabe la gente, en el 90% de las ocasiones, hasta que no empiezas a hacer las cosas, no empieza a haber gente. Así que, bueno. Pues lo que puedo ir haciendo es crear el... El nuevo PJ. En primer lugar voy a eliminar a este. Sí, quiero eliminar a ese. Este se va a quedar. Y voy a crear al nuevo personaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues que emo. ¿Eh? No me convence ninguno por el momento. Por el momento ninguno. Es que tiene como una cosa, como una falda extraña. Que no le sienta bien. Por lo menos en ese pixel art. No le sienta bien. Mira, este está genial. El terraria planista enviar. Ay, por favor. Subida a la nube. Nope. Algo me dice que si hubiese empezado antes, quizás a lo mejor no estaría ahora aquí tirándome de los pelos. Voy a comprobar una cosa. Vamos a comprobar una cosa. Book of Demons. Pazos donde le caña a videojocos. Independentes. Vale, sí. Un viewer no me... Ese debió de ser yo antes. Me encanta Streamlabs y su exactitud exacta de espectadores. Me gusta muchísimo. Me encanta. Lo adoro. Lo adoro. Vale. Porque quiero jugar con este en un nuevo mundo. Para Tawork, Cacahuete. voy a eliminar este porque este ya no existe su portador bueno, su único habitante ya no existe, este es el que he estado jugando para recordar las mecánicas y etcétera, etcétera vamos a hacernos uno de mediano en normal y lo vamos a llamar de radiomundo vale ok no, no, pero puedes puedes decirme ahora no me está no me está viendo nadie, que yo sepa así que oye, pues aquí estamos me ha tocado corrupción morada, no la crimson fíjate que me gustaría que estuviesen las dos en el mismo mundo porque, jope, una tiene sus cosas todo el día, noche pues tú me pues tú me dirás a qué hora estamos quedando para grabar vale, te radiomundo ok pues nada más joder la incomodidad de tener a alguien hablando por ahí 7 ok pues a las 7 entonces pues nos vemos pues vale me pica una oreja vale 10 minutos que llevo ya se acabó para comenzar oh dios mío me ha tocado un lugar paradisíaco y con muchas setas bueno, champiñones uy, no el hacha bueno, pues tengo pociones de vida mini pociones de vida ¿cómo me ha tocado esto? hacha de cobre menos uno al alcance joder la puta espada que mierda que mierda pero estamos en una planicia bastante mona lo cual está guay joder lo cual está guay porque de esa forma puedo podemos hacernos aquí la casa a ver tu amigo que no te quiero hacer daño sé que eras al que le hacían bully todo este tiempo en las primeras versiones del juego tengo entendido las leyendas cuentan que se te maltrataba muy fuertemente pues cuando recojamos la suficiente madera que nunca es suficiente empezamos a construir la casa y prepararnos para la noche y si la construyo antes de que caiga la noche pues me voy a minear así de sencillo vale estos dos grandes me los los talo dios ese 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 pato que acaba de grabar ese cuac estaba jugando antes para probar para recobrar los viejos tiempos no me creo que se me han puesto a hacer obras ahora mismo los vecinos porque sería muy lol la verdad sería muy lol irónico en el sentido de que joder no tenéis otro puto momento justo ahora mismo empiezo a grabar bueno a grabar a streamear vale deforestada toda esta zona pues tenemos agua por ahí más árboles más árboles más árboles alguien que se ha puesto a jugar al player un gnome cobre por aquí lo voy a picar ya ahora oh un momento nieve oh biome helado perfecto ostras pues vale pues lo que voy a hacer va a ser es que la madera que tienen aquí es muy bonita la de este bioma los pingüinos eran agresivos supondré que sí aunque no me dan nada así que no en realidad no lo son con esta madera se hacen cosas muy bonitas y ya pues para construir la casa pues los slimes de este bioma son bastante durillos y mientras tenga lo que viene siendo el hacha en alza au 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 bueno pues me pueden atacar igualmente iba a decir que no o mejor dicho tengo como un campo de fuerza a mi alrededor pero no ay pero es que la espada la espada ah vale le hace más daño joder mira que me había salido como una puta mierda de espada a ver a champiñones que me cure un poquitín una pisquilla no puedo avanzar no puedo avanzar mal lo que sí quiero es coger la madera dejarme coger la madera déjenme vale mejor ay mejor irse ya pero es que estoy congelado por eso me muevo tan lento ale ale perfecto 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 pues cuando tengo de madera de la invernal la boreal que es la que me interesa pues poquita en comparación vale voy a empezar a llenar el terreno por aquí tengo martillo vale pues lo vamos a hacer por aquí entonces me cago en la leche que me dejéis en paz no quiero biblias no quiero biblias de vuestro señor santo el moco grande el cual puede ser invocado durante una tormenta vale 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 de acuerdo de acuerdo pues voy a cerrar el discord y de esa forma no me distraigo involuntariamente vale a ver pico de vale empecemos por voy a comprobar si esta madera es mucho más bonita que esta esta es como muy basic tremendamente basic no me gusta y además lo bueno de esta madera es que los bloques se cuentan bastante bien bueno por el suelo no me he fijado eh por el suelo no tanto pero por lo que viene siendo por arriba si se cuenta bastante bien ay dios mira que tengo un botón asociado a esa cosa pero no no puede ser pues vale pues lo que puedo hacer pues para ahorrar madera de la buena no voy a ponerlo tan no voy a ponerlo tan alto sino por aquí voy a hacer de mmm cuánto cabía el este un momento la fogata cuánto cuánto cabía venga voy a tener la fogata como referencia aquí me viene bien que esté la fogata para poder recuperarme vida poquito a poco vale vale me haría falta eso una mesa de trabajo de madera boreal pues estoy por hacérmela porque bonita es nada no hacemos primero la mala no no hagas daño al conejo atrás sucio monstruo esto que podía contener ah nada bueno estaba sufriendo tenía no podía permitir que el conejo se fuese con esa vida vamos qué clase de monstruo sería yo si permitiese que un animal tan bello e inocente de la naturaleza el cual se ha ido malherido por mi culpa no acabe yo el trabajo vale puertitas las más simples uy joder porque no porque no se abría nunca lo sabré vale a ver ahora la pared a ver esta es la pared boreal porque no me interesa la boreal va a ir para la para ya la estructura de la casa como tal what ahora joder ah vamos a ver pared de madera y los vecinos haciendo ruido estarán también haciendo obras como yo en terraria en serio de verdad es decir es como que no tenían otro puto momento para dar golpes no tenían otro momento tenía que ser este momento ¿verdad? no los han dado en toda la tarde y a partir de las cinco y media es cuando se han puesto a dar golpes maravilloso simplemente maravilloso ay mierda ahí no lo quería poner pero bueno vale no mejor quitarlos porque no quiero darle un punto de apoyo a los zombies cuando vengan vale voy a construir un poquito más un momento un momento ahora no dan golpes ¿eh? ahora no dan golpes ahora no dan golpes bien no no me gusta me gusta vale bien perfecto lo tenemos pues pues vamos a hacer una cosita voy a quitar se acerca la noche y alberga horrores aquí está uno dos tres bueno espérate uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte vale voy a extenderlo un poco más total común hay gravedad así que mis vagos conocimientos en arquitectura aquí pues sirven bastante veintiuno veintidós veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta y ahora sí que se acerca la noche uno dos tres cuatro cinco seis siete ay dios ay lo mejor será poner luces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta justo pues vale uy no uy no 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 mierda no tengo el martillo no tengo el martillo aquí estoy cerca de la mesa de trabajo no bueno voy a hacer una arriba voy a ponerla aquí a ver, dame lo que viene siendo un buen martillo de madera el más básico, el más simple que me lo paso y podemos quitar las paredes ya ay, me duele un poco la espalda la mala postura vale, y ahora sí que sí todo esto será pared de madera boreal que ya en otro momento iré a por ella vale, uy, un ojo es un ojo o sea, ¿me va a dar? me va a dar justo perfecto perfecto y aquí justamente voy a que poco daño con el pico venga va, si me sueltas una lente me daré por contento por satisfecho venga, dame esa lente dame esa lente no me mates ay, bien, perfecto no tengo un champiñón 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 bueno, pero si ya estamos en lo que viene siendo la madera tendría que ser la de palos de boreal voy a coger toda la que hay de boreal ahí, perfecto vale bueno, pues ya habrá que esperar hasta oye, ¿dónde está el guía desaparecido o ha muerto? no importa él es un cuasi-dios tendría que haberlo hecho de cuatro no, de cinco, no sé nada, ¿con qué dejemos esto así? míralo, ahí está peleando el valiente no, ahí no lo quiero ahí sí que lo quiero la verdad es que es molesto los golpes es bastante molesto simplemente porque no den mucho más la tabarra le dan ganas de abrir la puerta venga venga, 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 venga venga madre mía madre mía venga, venga pero vuelve cabrón y dame una lente dame la lente joder, y viene otro es que bien lentes negras oh, oh, un momento, un momento, un momento ¿qué es esto? lentes negras ¿esto es nuevo para mí? ah, Dios es horrible es horrible tener que escucharles todo el rato tedioso cuanto menos ay, me voy a ir a picar no me apetece quedarme aquí escuchándoles todo el rato no sé cómo se escuchará en el directo pero lo que viene siendo aquí se escucha demasiado cercano demasiado cercano ahí, ahí que se escuchen cada vez menos voy iluminando poco a poco joder, tío pero cuánto tiempo van a estar pegando la puerta bueno, sí, toda la noche esa es la respuesta correcta toda la puta noche van a estar pegando ay, no se les oye qué maravilla ah, qué maravilla oh, estrellas fugaces vale, pues he hecho un buen hoyo eso seguro en serio ah ah, hijo de puta no qué co- cómo 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 han pasado cómo ha pasado dentro han roto la puerta han roto la puerta, ¿verdad? no ah se ha generado en el te si es que ay, anda sal sal, hijo mío, sal que yo que yo soy más tonto qué tal el día bien bueno, una aquí construyendo una casa y matándote a ver vale a ver quién se atreve ahora a aparecer aquí en mi casa en el techo de mi casa aunque ya vuelve el día y se van al igual que vienen se van ah, no pensaba que había plataformas abajo pensaba que había plataformas abajo ay 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 no, tú te quedas fuera no te lo mereces no te lo has ganado bueno, a ver ahora cómo lo hago sin volver a tener a matarme voy a tener que ir de pocos a pocos a ver hasta dónde puedo poner la plataforma hasta ahí pues venga y me quedé sin plataformas no pasa nada demasiadas que tengo yo a ver en primer lugar un poco de luz gracias en segundo lugar voy a recoger mis tumbas mis lápidas lápidas joder una ha sido normal y la otra sepulcral vale mira, de verdad es un buen sistema este no me jodas de verdad ah en serio o sea lo que viene siendo este sí ese es el bueno ah que rabia pues nada lo he hecho mal entonces esto lo he hecho mal Ahora sí que sí Ay, menos mal Vale, pues es de día Voy a aprovechar para, bueno, en primer lugar Iluminar esto Vale, perfecto Voy a por La puta jodida madera que necesito La verdad que queda un poco lejos, eh, el este Pero bueno, tengo que coger ese metal Hacerme una espada, por lo menos A ver A ver si me da tiempo A recoger la suficiente madera Antes de que empiecen a aparecer Joder, ahí están Dejarme en paz, por favor No quiero tener nada que ver con vosotros Solo vengo a recoger madera ¿Qué problema tenéis, tíos? What the fuck Champiñón Champiñón ¡Sal! ¡Au! Ajá, más madera A ver tú Quiero ser más alto Vale, lo que voy a hacer va a ser coger las bellotas Y ir platándolas por aquí Cerca Para tener, pues eso Para tenerlas lo más cerca posible Ajá Y me escapo Haciendo la croqueta No contaban con mi astucia Al menos he conseguido un poco de madera boreal Que ya salgo Bueno, pues voy a empezar a hacer paredes De esta deliciosa y rica madera Vale Vale, vamos a ver Ajá, todo el móvil de madera boreal Vale Mesa de madera boreal No Lo que quiero es el fondo de pared de madera boreal Pared de madera boreal Esto es lo que quiero yo Voy a cogerlo todo Para tener de sobra Uy me ha un poco Vale, vamos a ver Perfecto pues Me hace falta más antorcha Vale, pues no tengo madera boreal Así que ajo y agua Me voy a la mina Bueno, primero Aprovechando que es de día Y nadie va a molestarme Excepto los slimes típicos Muera ardilla He dicho que mueras He dicho que mueras Tengo el control puesto Si tengo el control puesto Difícil le voy a golpear A ver Eeeh Ajá, qué gracioso Como hay árboles Ahora sí Ahora sí Pues todo este cobre Va a ir destinado A hacerme Una rica y bonita Espada Con la que Saldré adelante Mierda Me acabo de dar cuenta De una cosa Que me quede encerrado ahí Y me comen Me comen vivo Toma Venga Venga guía Guía Mátalo Mátalo a él Mátalo a él Mátalo Mátalo Pues nada Guía Que me atacan No se supone que tú Que tú Ahí Eso es Ay Muy bien Trabajo en equipo No No quería poner eso Pero que se Que se quede ahí Voy a hacer aquí lo mismo ¿Por qué no? Ale Oh Dios mío Ay Este ranco un hijo No me da cuenta Hasta que estaba encerrado Pues nada Al menos tiene pasto Así que puede comer Podrá llenar su ciego ¿Sabéis lo que es el ciego? Es nuestro apéndice El de los humanos Sí Ese que se inflama Y te pueden morir de él Pues Pues sí Eso Eso se llama también ciego Lo tienen los animales Herbívoros Porque al fin y al cabo La propia Pues eso Sus alimentos A base de hierbas Obviamente Y demás cosas Pues como que No les alimenta mucho Así que precisan de tener Un cierta forma de almacenar Ciertos nutrientes Así que para eso Sirve el ciego Pero nosotros los humanos No tenemos ahí Que no Que ni fu ni fa Pues entonces Pues nada Vale Pues voy a seguir picando Pues bueno Luego me hago la espada Vale Voy a empezar a hacer Bueno A ver luz Nada por aquí Nada por allá Ay por los pelos Ay mierda Joder Ay Yo con tal de que Quiero todo perfecto Mínimamente perfecto Vale Voy a empezar a picar A los lados Solo para ver Si para recoger La tierra que me puede servir Para un futuro Aunque solo haré más Por la noche Porque al fin y al cabo Ahora no están molestando Ni están haciendo golpes Ni ruido Ni nada extraño Hmm Puedo Si Puedo ahorrar De una cosita No tengo madera Boreal Mierda Puedo ir rápidamente A por ella Lo que es cortar un árbol Tendría suficiente Para ello Fuera Urso Fuera de mi propiedad Ah ya no está el conejo Mira que bien ha crecido Uno de los primeros Perfecto A ver Necesito Las bellotas ¿Dónde están las bellotas? Oye Yo tenía bellotas No las bellotas Ah si joder Aquí están Vale a ver Aquí Para tener todo Oh Hostia Lo voy a coger ahora Si Me da tiempo Me da tiempo A cogerlo Vale Y me voy de aquí Mutis por el forro Para evitarme problemas Ahí Eso es Más que problemas Que no Modestias Vale a ver Voy a hacerle La habitación A este señor Dado que es el primero Y cuando ya siga teniendo Cada vez más madera Vamos a ver Voy a hacerle una Habitación Ya que es el guía Hay que darle una habitación Bastante espaciosa No puede ser menos Y ahora con el resto de madera Que tenemos Le hacemos Dos sillas La puerta a juego Por supuesto La mesa de madera boreal Y ya está No necesita más A ver La puerta Plenamente funcional La mesa Que la voy a colocar aquí Apartada de la puerta Que quede bien estéticamente Esa ahí Y la otra Ahí Perfecto Y ahora va a entrar a vivir Y efectivamente Entrará a vivir En nada Y ya es de noche Va a empezar La juerga padre De zombies Así que Me voy de aquí Y a partir de aquí Va a empezar a picar Hacia un lado Y hacia otro Ha dejado de todo El ruido de los zombies Tengo las lápidas Tendría que poner las lápidas Al lado Para recordarme Las muertes que he tenido Oye Yo una cosa Me estoy diciendo Que aquí pasa algo raro O no sé O a lo mejor Realmente nadie me está viendo Pero es que no me fío Del OBS Prefiero pensar Que se el OBS Al que no falla Que nadie me esté viendo Vale Nadie me está viendo Nadie me está viendo Perfecto Mejor Mejor Me quedo más aliviado De saber que el OBS No está fallando Ay Un momento Vale Me tiene que poner Más cómodo Ay A ver A ver que vemos Por ahí Joder ¿En serio? ¿Dónde hay luz? Mejor dicho ¿Dónde no hay luz? Para que bajes O deja la puerta No El El este está afuera Pues En alguna parte No hay luz Voy a arreglarlo Antes de que bajen más ¿Dónde no hay luz? ¿Dónde puede no haber luz? Para Para que aparezcas Aquí En mi casa Vale Y hay suficiente luz ¿No? Eso Pasa y cierra Sigamos cavando A ver si encontramos algo Mira la arcilla Algo hemos encontrado Está lloviendo Hola Vault Hunter 0 Bienvenido seas A este solicitario stream Uy no No Ahí arriba Oh Cobre ahí arriba Perfecto Voy a poner una plataforma Para que sea más sencillo Más sencillote Vale Voy a poner una entorcha Como que ya he estado aquí No se ve nada más alrededor No No hay nada más Ok Pues Continúo Escucho Zombies Aquí a la izquierda Por lo menos Es mejor que Es mejor escucharles así Que escucharles aporreando Las puertas de mi casa Joder Lo prefiero Que molestos son La verdad Vale Por aquí piedra Y arcilla La arcilla viene bien Para cositas de decoración Arcilla 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 Mucha Mucha arcilla Demasiada arcilla 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 y tierra Ambas cosas Sabía yo Que Sabía yo Que alguien Se iba a colar Joder El chugasquero Le da El chugasquero Le da protección Le da inmunidad A mis ataques No Señor zombie Déjeme en paz Muérete Ay Gracias Champiñón Vamos a ver Pee Pepepepepe As luchas Mina por ahí abajo Importante saberlo Pues venga, voy a enterarme por ahí abajo Oh, cobre, perfecto Más cobre Y una masa de agua que parece ser que sí Está todo completamente encerrado ahí No puedo poner nada para verlo Vamos a recoger esto Y la caverna continúa por ahí Mira, estoy viendo un zombie, pero es justo abajo Bueno, varios zombies que se han generado, así que A menos que tenga bombas, creo que no voy a bajar ahí abajo O una buena razón No, no hay razón de bajar ahí abajo Perfecto pues, pues ahí se queden Es la rave de los zombies La party hard Zombies party La traducción de sound de los muertos A español Perfecto pues Bueno, pues vamos descubriendo Vamos explorando Está guay Sabemos que tenemos ahí una esta Si llega un de noche la cosa Voy a continuar A ver si... No, no, no Al ritmo que voy No creo que llegue en ningún momento Al bioma de nevado Bueno No veo nada ni por arriba ni por abajo. Lástima. Pero si, estoy recubriendo tanta arcilla que puedo hacer 500 jarrones de la dinastía Ming. 500.000 jarrones de la dinastía Ming. Vale. No hay nada. No hay nada por aquí. Solo más arcilla. Lástima. Seguro que por aquí hay mucho. Pero bueno, por el momento no lo vamos a echarles un buen vistazo. Voy a seguir cavando. ¿Por qué no? Sí, sigue sonando de noche. Mientras sea de noche yo sigo cavando. Y la siguiente noche he cavado hacia el otro lado. Esto es piedra. No, es piedra. Vale. Música de caverna. Ya entiendo por qué hay música de caverna. Entiendo. Vale. Pues mira que bien. Pues me voy a enfrentar a un ojito. Oh no. No voy a enfrentarme a nada. No voy a enfrentarme a nada. Hola mojo. Ha crecido un rosal aquí. ¿A santo de qué? No lo sé. Planta extraña. Oh. Interesante. Pues he tenido suerte en ese sentido. Vale. Sigue siendo de noche. Llueve. Ese tipo. Vale. Ese tipo ya está instalado en su sitio. Vale. ¿Coño? ¿Peces? ¿Peces que vuelan? ¿Cómo posible ser? Vale. A ver. Vale. Tú estás ahí instalado en tu casita. Perfecto. Ay. Pues voy a hacer cosas. Lo primero de todo voy a hacerme el horno. El horno. El equipo de madera. De madera boreal. Tiene cuernecitos. Qué mono. ¿Cuánto me hace falta? Tengo madera boreal. Tengo madera boreal. Ay. No me da cuenta. Una espada de madera boreal. Que hace más daño que esta. Pues mira. Me la voy a hacer de madera boreal. Solo porque mola. Ah. Es la espada de madera. Pero es la corta o la larga. Y le pita de ser la corta. Ah. Es la larga. Vale. Vale. Pero esto a tomar por culo. Tengo una espada mejor. Ey. Quiero el objeto que tienes. Slime. Ah. Joder. Vamos que si es mejor. Uf. Que si es mejor. No me sueltas. No me suelta nada. Jo. ¿Qué pasa por ahí? Ah. Eran gusanos. Dame el paraguas, please. Dame tu paraguas. No. No me lo dropea. Fuck. Fuck this shit. Va a llegar pronto el día. Pero yo quiero seguir picando. Quiero seguir mineando. Pues. Aunque no quiero bajar ahí rápidamente. Yo voy a hacer el... Ah. Lo hago por el día. Uy. Un pez. Sí. Me ataca el pez. Me ataca, me ataca. Ah. No me suelta nada. Pero nada interesante. Ok. Piedra, piedra. Más piedra. Más piedra. Y no parece haber. Oh. Sí, sí. Sí parece haber. O bueno. No, no parece haber nada. Pensaba que sí había algo. Pues seguimos avanzando en la mina. Me estoy picando en el mapa. Y no, no creo que nada Estoy viendo en el agua de ahí arriba Y el agua de ahí arriba, pues no creo que se extienda demasiado Pero puede ser que se extienda Hasta muy, muy profundo Podría ser, pero no Y no hay nada Oh, ahí abajo no, no, no es nada Pues nada, seguimos picando A ver cuándo llega ya el jodido día En cuanto llegue el día Cosas a hacer fuera Tengo que ir a por más madera boreal Tengo que Tengo que hacer el horno Y empezar a hacerme una, aunque sea una triste armadura de cobre Pero por lo menos tener algo de protección Frente a los peligros que acechan fuera Oh, mira que bien Hablando de cobre Gracias Gracias No soy digno de esto No soy digno de esto Vale No puedo entrar Vale Joder Joder Quería Quería picar con la antorcha Ay, ay, ay Oye Oye, ¿cuándo va a pasar la noche? Tanto dura Es una noche eterna Una Iba a decir nunca noche Pero eso En realidad no Eso significa que nunca habría noche Sería nunca día Ay, qué bien más cobre Gracias Thank you very much Vale Alguien en mis dominios Ven aquí Y dame tu sombrero, por favor Y no me da su sombrero No, no me ha dado nada Perfecto Bueno, no tan perfecto Porque yo quería el sombrero Quería el jodido sombrero Nada por aquí Ok Pues bueno Podemos seguir continuando No, no me da su sombrero Ay, Dios mío Lo que es picar Y 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 picar La locura Es una Oh, hablando de locura Y picar Y picar Y picar Y ya está. Parece que hay más al otro lado. Oh, parece que... Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Ajá, bien, un poquito más. Eso está guay. Y abajo eso parece ser plata. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, no, hierro, perfecto. El siguiente nivel de metal. Vale. Vale. Bueno, pues vamos. ¿Cuánto tengo de cobre? ¿Dónde está el cobre? ¿Tú dónde tengo? Vale, tengo el de hierro aquí. ¿Y el de cobre dónde va? Ah, vale, aquí. Pues quiero más. Necesito más. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente, cobre. Ahora mismo pienso... Ahora mismo, mientras hago directo, podría estar jugando al LOL perfectamente. Y es que como que me apetece volver a jugar al LOL, pero no tengo tiempo. O no tengo yo unos horarios establecidos. O mejor dicho, ahora mismo no es el momento de ponerse a jugar al LOL o volver a un juego como el LOL. También debo decir que en parte estoy un poco intentando jugar juegos por mí mismo. Aunque luego estoy directándolos para que lo vea otra gente, pero intento jugar juegos por mí mismo. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Oye, pero ¿cuánto va a durar la lluvia? Me alegro de que a la izquierda haya una cueva. Pero aquí a la derecha no he encontrado nada. Y mira que tengo un... Mira que he superado lo que he explorado ya. Bueno, lo poco que he explorado de la derecha. A la velocidad que voy, al ritmo que voy. Pero bueno, al menos tenemos incluso hierro. Ya sabemos que el metal de aquí es hierro. ¿Ha aparecido algo ahí extraño? ¡Ay, que no tengo antorchas! Un momento. A ver, por partes. ¡Oh, oh, oh! Esto me pasa por hablar. Y no me suelta su puto sombrero. Perfecto. Vale, pues tenemos más cuevas que explorar. Perfecto. Y esto me gusta. Esto me gusta muchísimo. Vale, voy a picar hasta que... Vamos a ver, antes de nada, para que tenerlo todo bien organizado como a mí me gusta. Vale, hay peces de esos. Hay peces locos voladores que me quieren matar. Perfecto. A ver de dónde nos lleva esto. Tiene pinta de ser tope natural. La cosa. La cueva, digo. Sí, es natural. Un cofre con cuchillo arrojadizo que nos viene bien. Bolsa de hierba. Es clic derecho para abrir. Resplandor de fuego. Espina de temblor. ¡Oh, granada! Mira qué bien. Me vienen bien las granadas, en cierto modo. Proción de recuperación. Y ya, cógelo todo. Y el cofre también. Mira, cobre. Perfecto. Vale, venga Slime, que te espero aquí. Y a tu hermano también, que viene detrás. A ver si me dais vuestro puto sombrero con lo que mola. ¿Como estético mola un huevo? Nada, no es sombrero. ¿Cuánto? ¡Ah, qué! Poca vida me queda. Champiñón. ¿Dónde está el champiñón? Champiñón. Vale, pues... Voy a volver por el túnel. Uy. Vuelvo por el túnel, que es más seguro. Llego a mi casa y ahí podré hacer cositas. Ya esperaré en otro momento la cueva. Por lo menos me he llevado un cofre y así puedo dejar mierda que he ido recogiendo. ¡Ay! Que se cuela un poco de agua. ¿Se apaga la hoguera? No, aún no. No se apaga, no se apaga. Vale, pues vamos a poder hacer cosas mientras. El problema es que ahora vamos a ir golpetazos en las puertas de los zombies. ¡Ah! A ver... Por partes. Forja. La pongo aquí. A ver... A ver... Lingotes. Lingotes. ¡Ay, Dios, por favor! Mira. Se me hinchan los cojones. Porque encima además ya viene... Atrás. Va de retro, Satanás. Y sigue... O llevo todo un día fuera de casa. O parece que nunca... Nunca ha sido de día. ¡Ay! Joder. Otro. Venga, va. ¿Tú también quieres? Venga, para ti también. Y un ojo. Bueno, el ojo me puede soltar de lenta. Así que me parece que está bien y todo. ¡Ay, criticazo! ¡Ay, criticazo! Vale, perfecto. No hay lente que valga, pero oye... Por lo menos... Vamos a ver... ¿Puedo hacerme la armadura de cobre por lo menos? O me haría falta la forja. Creo que me hace falta la forja al fin y al cabo, ¿no? Sí, me hace falta la forja. Sí, me hace falta la forja. Bueno, sigue siendo de noche, así que me vuelvo a la mina. Bueno, pues puedo hacerme la de madera e ir tirando con esa. Porque madera me sobra. Vale, aquí está la buena. Eh... Ahí, ahí. Casco de madera. Peto de madera. Voy a dejar eso ahí. Vale, voy a dejar toda la mierda que no tengo puesta principalmente. Vale, los cuchillos se quedan conmigo porque hacen daño al fin y al cabo. A la antorcha la quiero. Esto no lo quiero gastar. Esto se queda conmigo. Pero se queda aquí apartado. Y los demás a mano. Cuchillos junto a la antorcha. Espada, pico, hacha. Nada más que me quiera llevar. Lo básico. Lo opuesto. Perfecto. Pues voy a explorar la cueva de la izquierda. Y me queda un cuartito de hora de streaming. Mira una cosa. No, creo que no. No, no, no. Vale. Bien. Además quiero... Que además... Vale Uy, no tengo luz aquí Vale O sea, entramos a lo desconocido Vamos a mirar por arriba, lo primero Nada A no ser nada Bueno, espérate Que hay cosas por aquí Bueno, quien dice cosas es un hueco en la pared Con una zombie Por ahí Con varios zombies Uy, que cosa más extraña Ay, que me he quedado atrapado Pues nada A pelear Bueno, a pelear Quien dice pelear Vale, uno muere Otro también Venga, vamos Soy el gran caballero de la madera Por favor Sucumbe ante mi poder Perfecto Pues no, no tenemos nada por aquí En absoluto Pero quien dice nada dice... Oh, bueno, sí Sí que tenemos Sí que tenemos por hablar A ver A ver qué me das Oh, un boomerang Lo quiero Tiene daño Eso me gusta Pues vale Adiós espada Ha sido Reemplazada Hoja de agua Semillas de luz de luna Semillas de radio intermitente Uh, lingote de hierro Perfecto Cuerda Estrellas ninja Poción de recuperación Poción de noctámbulo Mejor la visión nocturna Mola Y botellas Se puede colocar Material Ok Y me llevo esto Ay, mierda Ah, mi cabeza No me deja pasar Y vale Oh, justo lo tenía aquí debajo Esto Ahí no hay nada Aquí tampoco hay nada Cuerda que me das Ok A ver Vamos a ver Vamos a por el boomerang Esto es lo que quiero yo Me gusta, me gusta este boomerang Me gustan mucho los boomerangs de este juego Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Vale Pues bueno Hemos encontrado una cueva Vale ¿Y qué hay por aquí? Nada El regalo más brutal de la historia Nada ¿Eso es agua o es hielo? Es hielo Quiero subir ahí arriba Para ver si por lo menos Desde ahí se puede ver algo Tengo cuerda bastante Eso sí A ver Eh ¿Este cofre lo he visto antes? No lo he visto, ¿verdad? Pues no, no lo he visto Guía de cordaje De fiebre intrépide Equipable Permite la obtención De cuerdas de enredaderas Oh, mola O sea, me lo puedo poner Tal que aquí Oh, interesante Más lingote de hierro Eso me gusta Puedo hacerme el anvil Más cuerda Mira Me puedo hacer un arco de madera Porque ya tengo esto Y manera de plata Cogerlo todo Incluso el cofre Oh no Oh no Oh no Ellos no, por favor Ellos no Ese sonido no Ese sonido me recuerda A mis peores pesadillas Jugando a este juego Menos mal Parece que se ha ido Menos mal Menos mal No, no podría soportarlo Eso de ahí es piedra No, no es piedra Es Es hielo Bloque de nieve Ah, pues mira Pues tenemos nieve Tenemos nieve, pues Y hielo Mira que bien Nada más que eso Pues bueno Pues vienes a ver Que tenemos eso Bueno es Bueno saberlo A ver, tú Vamos a ver Vamos a ver Ay, mierda Me estoy quedando sin talones de madera A ver A ver, me puedo fabricar más Que es lo bueno La madera, como diría Hulk Madera no se acaba Vale, de sobra Esa cueva es la que he visto yo antes Y la que tenía un montonazo de zombies Estaría bien en poder explorarla Venga, voy a crear un conducto por aquí A costa del agua Uy, ya van a ser las 7 Ahí, 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 eso es Que fluya todo el agua ¡Ah! No me esperaba eso Vale Mejor se va a poner algo de iluminación Por aquí No me esperaba que hubiese tanto fondo Vale, ¿puedo construir Por el agua de esto? Sí Puedo construirlo Pues mira que bien ¡Ay! ¡Perfecto! Mira que bien ¡Ay! ¡Un pingüino! Bueno, pues voy a hacer una cosa Ya que estoy aquí Como de vuelta para casa Voy a ir Precisamente Voy a volver a casa Vale Vale Pues venga Volvamos a casa Que vaya Es una de día Sí, es una de día Pues mira que bien Lo dejo justo cuando es de día Para poder hacer cosas ¡Ay! Pero salta, cojones Pero tú ¿Qué haces fuera de tu habitación? ¿Qué haces fuera de tu habitación? ¿Vuelve? Que te matan Bueno, no importa Pues nada Lo dejamos por aquí pues Configura Guardar y salir Y vale Aquí termina el stripping ¡Chao! Voy a ir Vuelve Ac Alberto Subtítulos Subtítulos